y vamos llegando a vamos llegando a pescar huilotas qué traemos de este agua huele machina tampoco se llegaron a venir a pescar aquí puras ranas yo creo ya lo llevas aquí? para si se echen a... yo le cuido la hielera que hay? pora chévere yo no lo tomo pero... ni yo como la destapamos? mira nunca se lo destapó no tienes tampoco voy chingando también voy chingando no vale nada porque nunca tomo está calientito las llaves son para bajar la cerveza yo no le hallo yo no le hallo yo no le hallo así es una bien heladona porque me voy a echar una salida un trajito no pues esas que se las invitaría jajajajajaja ella las invitó Juano ah tampoco quien fue Pancho? saludita porque estaba super caliente acá anda pescando vente venganse para acá tráganse la hielera para acá hombre oh Pancho acá se mira bonito no? más o menos vamos a ver si nos pescamos un un tiburón o un cocodrilo no aquí si se antoja para venir a meterse uno de perdida ahí en las piedritas ahí en la agüita ya pues y vale si estaba chido para ir al río la meta no creo que te sale uno no si hay pero otro 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 pero con el calor un vale ya me veo en ganas de estar si con el calor si con el calor si con el calor si si jala ahí está bien para es pura lama esta chingera pura pura lama huele bien un pego es el cielo de las vacas si si huele bien un pego mira y porque no te pescas uno de estos mira si son chopillos o son puneches si son chopas no son pescados no son punechillos no son pescados son pescados hay un chingo no hay que tener que haber si hay mucho si hay mucho se alcanza a ver mira lo pescadí que sea si no se alcanza a ver o no lo mas que esta medio sucio pobre si así tienen que vivir entre todo sucio todo sucio yo no mas con una y ya ya es todo porque quema mucho el gas de la cerveza esa me la tengo por el calor pero se me hace que no voy a tomar me la voy a echar mejor en la cabeza si ves esos anzuelos esta bueno pero esto es lo peligroso que la gente nos deja o tal que atraviesan y los tiran alla tambien y te metes tu por eso se te mete hasta adentro calmate ay los tiran y te metes y que lo hacemos si los tiramos tambien te metes y te vas a mover yo cocia zapatos yo cocia zapatos y la aguja era como hacer el gancho igual o con eso lo cocia esa que ella me guardia y me salio de lado a lado y me coca el zapato 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 mira eh que se ve b esta la movera sub mas indignosi eh i jajajajaja una cervecilla no dura nada esta celta la cervecilla no dura nada pero no investiga disintegro se por este calor en el frío se siente tráiganse las chelas mejor ahí siento que meternos ahí pero está pues sencillo todavía que estuviéramos allá donde sale el agua estaría más o menos allí quiero pescado no te creas pero está medio trevo pues es que hay mucha lama y todo pero estaría chido meternos ahí un ratito y andar yo sí quiero meternos saludos para todos ahí nos miramos nosotros vamos a seguir a ver si pescamos algo aquí si no a ver qué qué hacemos pero ahorita nos vamos a meter al río saludos nos vemos este sábado ahí en la huacana de 13 a todos los que gustan ir a apoyarnos chao